Hola, soy César de Chatwith. Aquí vamos a comentar el informe que ha preparado Ignacio Arriaga de Acumba Mail sobre AppSumo. AppSumo yo creo que es una plataforma bastante interesante a considerar si estás empezando en el tema de desarrollo de aplicaciones o SaaS o lo que es venta de software en general. AppSumo es un marketplace para venta de software, básicamente. Yo creo que yo lo recomiendo mucho más que Product Hunt o cosas de estas donde no vendes. Lo bueno de AppSumo es que la gente va a comprar. Entonces vas a conseguir clientes, vas a saber si tu aplicación tiene sentido, vas a poder hacer muchas cosas muy rápido en un sitio donde hay ya muchos clientes. Entonces es un poco lo interesante. Entonces, ¿cómo funciona AppSumo? Y vamos a aprovechar el informe de Ignacio para, bueno, pues un poco comentar algunos temas de cómo funciona y que veáis un poco qué es interesante, qué es no, etc. Lo primero es eso, ¿no? Como veis, la inmensa mayoría de lo que se vende allí son Lifetime Deal. Lifetime Deal es la gente paga una vez para siempre por la licencia de tu producto. Es decir, si vendes un SaaS, la gente paga una vez y tiene acceso para siempre a tu aplicación. Aquí lo que se suele decir es que lo de Lifetime suele estar más vinculado a la esperanza de vida del desarrollador, ¿no? Es decir, si tu proyecto cierra, pues se acabó, ¿no? Este es un poco el concepto. Pero bueno, vamos a decir que el objetivo es conseguir clientes que pagan una vez, ya lo renuevan y, bueno, pues tienen acceso a tu servicio para siempre, ¿no? De una forma indefinida. ¿Cómo calculas el precio de un Lifetime Deal? ¿Vale? O sea, esto yo creo que es un poco lo interesante aquí. Yo os voy a poner lo que hacemos nosotros es, nosotros lo que decimos es, nuestro coste es 5 por mes. Voy a poner esto así más grande para que se vea lo mejor posible. Nuestro coste es 5 por mes. ¿Vale? Nuestro lo que decimos es que nosotros, nuestro objetivo de ventas es que alguien pague año y medio. Que alguien esté con nuestra media, vamos a decir, es que alguien esté con nosotros año y medio. ¿Vale? Lo que serían 18 meses. ¿Vale? 18 por 5. Vamos a ver cuánto es esto. A ver, 18 por 5. Son 90. ¿Vale? 18 por 5 serían 90. ¿Sí, no? ¿Está bien? Sí. 12 meses. Sí, año y medio serían 90. ¿Vale? Este sería un poco nuestro Lifetime Value. ¿Vale? Nuestro Lifetime Value serían 90. Pues lo que hemos hecho ha sido hacer una rebajita y en Absumo estamos en 75. ¿Vale? Es un poco nuestro objetivo. Entonces, lo que tienes que calcular tú es, pues, el Lifetime Value de tus usuarios, lo que te cuesta y sobre eso hacer un pequeño descuento. Yo creo que eso sería un poco lo razonable. ¿Vale? Lo digo porque esto es interesante porque aquí, bueno, aquí como veis, bueno, pues habla de activos, inactivos, bueno, esto es normal, ¿no? Es decir, cuánta gente, cuánta gente vende, no vende. El, aquí, bueno, aquí habla de otra cosa, que esto es un poco, esto es interesante de Absumo en sí. O sea, Absumo tiene dos formas de vender. Una es el Marketplace, que es donde estamos la mayoría, que aquí, es decir, no le pagamos a Absumo una, un, una comisión. No le paga. Es muy poquito. O sea, se paga un poquito, pero es muy poco. Si estás en Select, ellos se llevan mucho de tu, de tu venta. Cuando digo mucho, quizás el 90%. ¿Vale? O sea, digo, esto, voy a buscar mientras tanto un, un, un documento donde teníamos esto, esto publicado, porque creo que ya lo pusimos en algún sitio, esta información. O sea, tenemos un caso donde, bueno, explicábamos, esto luego lo pongo en los comentarios del vídeo y, y un poco comentamos el tema, el tema de, de la comisión. Pero si estás en Select, eso, se te puede llevar el 90% de las ventas fácilmente. Creo que está por ahí la cifra, ¿eh? Voy a buscarlo, lo pongo en las notas y así seguimos. Pero luego aquí, Ignacio habla de el precio. O sea, aquí en el precio, esta tabla, o sea, esta tabla yo creo que es, creo que es muy interesante y creo que es muy importante. O sea, un poco pensar que si vuestro, si vuestro producto es de miles de dólares por cliente, probablemente Absumo no sea el sitio. O sea, Absumo hay que pensar que es un sitio donde la gente te va a descubrir, probablemente sean desarrolladores independientes, o freelance, o autónomos, o dueños de empresa, o gente que está empezando, o emprendedores. O sea, tienes que pensar que en Absumo el público objetivo es, no es gran empresa, ni empresa, diría. O sea, es microempresa, autónomos. Entonces, si tu software encaja ahí, perfecto. Hombre, también agencias. O sea, mucha agencia, mucho desarrollador. Entonces, claro, lo que tienes que pensar es que el precio medio es este. O sea, decir, la gente está esperando pagar por tu producto. Por eso, 50, 60, 80, hay cosas de 100, pero ya es un poco raro. Entonces, pienso un poco que tu precio tiene que hacer un poco en este orden de magnitud. Lo digo porque, claro, si tu precio de tu producto no encaja aquí, pues ya no tiene sentido Absumo, ¿no? Luego, bueno, categorías. Bueno, pues evidentemente marketing, pues aquí os podéis imaginar que todo lo que sean ventas, pues es lo que más tira, ¿no? O sea, decir, pero esto también, o sea, yo creo que esto, en general, es así en todo el software. O sea, decir, la gente paga para ganar dinero, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Entonces, herramientas enfocadas en que tú ganes dinero, pues está muy bien, ¿no? Cosas más, pues eso, temas de desarrollo, temas de gestión del tiempo, todo eso, al final no es un poco tan importante, ¿no? Yo creo que aquí lo que es bueno es tener siempre un poco presente, ¿no? De qué tipo de producto haces, para qué sirve y cómo vas a ayudar a la gente, ¿no? Entonces, aquí lo que podéis ver es que lo que ayuda a la gente a ganar dinero funciona muy bien. Lo que no está encaminado a eso, pues ya no tanto, ¿no? Es un poco la clave. Bueno, las categorías, es un poco lo mismo. Subcategorías, esto también, bueno. Esto es interesante porque, bueno, aquí podéis ver también un poco dónde hay más competencia, dónde hay menos competencia, dónde podéis quizás encontrar el hueco. También lo comento porque Absumo, como validador de ideas, también está muy bien, ¿no? O sea, si tú te das de alta, envías tu producto y ni siquiera te dejan publicarlo, es porque quizás haya muchos competidores, quizás tu producto no es tan innovador. O sea, yo creo que, en general, si estás en ese proceso de buscar tu proyecto, idea, todo eso, creo que Absumo merece mucho la pena porque es un sitio que, o sea, decir, nosotros tenemos un producto, pero hemos enviado otros productos y no nos han dejado, es decir, no nos han dejado publicar esos productos porque nos han dicho que, pues, o no lo veían claro o no lo entendían, no sabían lo que era o lo que sea. Entonces, yo creo que está bien que tú envíes, veas un poco lo que hay, veas un poco contra quién compites, en qué precio compites y a partir de ahí ya veas un poco si realmente merece la pena lo que estás haciendo, ¿no? Esto es un poco el caso. Entonces, bueno, productos más reemplazados. Vale, bueno, esto es un poco, quizás, ¿no? Lo que la gente usa a día de hoy y lo que buscan en Absumo como producto para reemplazar. Entonces, bueno, Jasper, no sé qué es, la verdad. Copy AI, bueno, pues esto sí, esto es para generar contenido. Canva, claro, Canva es un producto que es muy caro si lo usas, ¿no? Si tienes una licencia mensual, ¿no? Intercom, bueno, pues aquí quizás estamos nosotros, claro, Intercom, o sea, este tipo de widgets de captura de leads suelen ser muy caros, ¿no? Typeform Time es carísimo, entonces, bueno, o sea, que hay muchos productos que son muy caros que la gente suele buscar algún tipo de producto, ¿no? O sea, algún lifetime que lo pueda reemplazar. Entonces, bueno, esto es un poco quién lo coge, quién es tu cliente. Creo que ya está. Entonces, bueno, este informe de Ignacio lo tenéis en la newsletter de Ignacio, entonces yo ahí os recomiendo que os apuntéis, luego comparto el enlace para que podáis apuntaros y lo podéis descargar. Y lo dicho, Absumo, yo creo que es un sitio que merece mucho la pena, merece mucho la pena publicar tu producto AI, ver si tiene sentido, ver si consigues clientes, y ya con todo eso, pues dar tus siguientes pasos y ya hacer tu venta directa y lo que sea. O sea, en el fondo Absumo será un canal más para ti de ventas, de que la gente te descubra, y luego tú tendrás tus canales de, pues eso, ¿no? Tu página web, tus campañas, lo que sea, ¿no? Pero yo creo que Absumo como canal es muy interesante, es gratis y te da clientes que pagan. Entonces yo creo que eso es una combinación bastante potente, ¿vale? Venga, seguimos. Gracias, chao.